¡Buenos días, Blue! Blue no es como otras aves. Jamás aprendió a volar. Pero está a punto de descubrir qué tan único es en realidad. Blue es el último macho de su especie. Tengo una especie. La otra guacamaya azul está en Río de Janeiro, Brasil. ¡Llegaron justo para el carnaval! ¡Es la fiesta más grande del mundo! Voy a hacer que te veas irresistible. Es como un ángel. Se está acercando demasiado. ¿Estás piseando el cuello? Necesitan que los ayudemos. Ok, yo no tuve nada que ver con eso. Pero reconozco que es una buena canción. Eso la yo he hecho. De los creadores de la era de hielo. Espera, ¿qué estás haciendo? Saliendo de aquí. ¿Por qué? Esta jaula es increíble. ¡Ay, perfecto! Encadenada a la única ave del mundo que no vuela. ¿Hay algo más que debas saber? Sí, no sé volar. Me saco los mocos y a veces hago pipí en la pila para pájaros. En el lugar más salvaje de la Tierra. Es lo más hermoso que había visto en mi vida. Él descubrirá el valor. ¿Ves de lo que te has perdido? Sí, para perseguir sus sueños. ¡Vamos a volar! ¡Pero! ¡Otra vez! ¡Eso, Blue! ¡Estás volando! O algo así. En realidad, no. ¡Ah! ¡Soy el último de una especie! ¡Tengo un naranja en la espalda! ¡Solo es una hoja! ¡Hoja! Lo dije. Sé que no soy un pájaro bonito. Aquí tienes. Tienen suerte de conocer a Rafael. Y Rafael conoce a todo el mundo. ¿Crees que esto sea seguro? ¡Seguro que seguro! Si algo sale mal, griten muy fuerte porque no oigo bien con esta cosa puesta. Río. ¡Tranquilos! ¡Es un profesional! ¡Y la verdad tampoco veo muy bien con esto! ¡Hobres! ¡Hobres! ¡Hobres!